Hola, bienvenidos a una cápsula más de cocina saludable. El día de hoy vamos a preparar para comenzar un ceviche de soya, que es una forma diferente, nueva, de que ustedes puedan presentar un alimento tan nutritivo y que la mayoría de las personas utilizan poco en su cocina. Sin embargo, cuando la usen se van a dar cuenta que tiene muchas, muchas maneras de prepararle que en todas sabe deliciosa. Lo único que tenemos que hacer es encontrar la forma de que la soya sepa sabrosa. Una vez que ustedes hayan encontrado eso, lo van a encontrar aquí, van a ver que lo van a poder preparar de muchísimas maneras. Ahora, los ingredientes con los que vamos a preparar nuestro ceviche de soya son los siguientes. Para preparar el ceviche, lo primero que vamos a hacer es a calentar para preparar la soya. Vamos a calentar un poquito de aceite de oliva. Cuando nosotros compramos la soya texturizada, la vamos a ver así. Así, miren, son como unas bolitas secas. Esta es soya en una presentación que se llama molida. Entonces, viene absolutamente seca, como una croqueta. Nosotros la hidratamos y una vez que está hidratada la soya, queda de esta manera. Ya no son los trocitos así duros, miren, sino que los trocitos ya son suavecitos y más grandes. Entonces, nosotros lo vamos a sazonar con un poquito de aceite de olivo. Le vamos a agregar una pizca de sal de mar. La soya es un alimento que ha sido desde hace muchos años muy recomendado en todas las dietas en donde faltan algunos nutrientes. De hecho, la FAO, desde hace, no sé, 20, 30 años, dio a conocer que la soya era el alimento del futuro. Ese futuro ya pasó. Este es el presente. ¿Por qué? Porque la soya es un alimento que se puede preparar a un bajo costo y que puede complementar la nutrición de cualquier familia, de cualquier sociedad. De hecho, la FAO ha estado haciendo un gran esfuerzo para que se utilice más la soya en las ciudades, en los pueblos, en los lugares que son de escasos recursos, desde luego, para que las personas estén bien alimentadas con muy poco dinero. De hecho, en los talleres que se dan en las colonias populares, en los lugares alejados, hemos utilizado soya de diferentes maneras. Entonces, en este momento vamos a hacer una receta muy sencilla, que es la soya en ceviche. Pero nosotros podemos hacer chorizo de soya y solamente una persona bien experta se va a dar cuenta que es de soya. Podemos hacer hamburguesas, tortitas para hacer hamburguesa y se puede utilizar un poco de carne molida y un poco de soya y ambas cosas combinan perfectamente bien. Se hace la tortita y les digo, es solamente que ustedes le digan a la gente, se va a enterar de que es soya. De otra manera, agarra el sabor de los ingredientes con los que nosotros lo vamos a preparar. Bueno, la sazonamos un momento. La dejamos enfriar un poco porque el resto de los elementos que le vamos a poner son crudos. Entonces, la dejamos enfriar, la movemos para que se airee y se enfríe lo más rápidamente posible. Ahora, en un bol, en un recipiente, en lo que ustedes tengan a la mano, vamos a vaciar nuestra soya ya sazonada. Acuérdense, esta es la soya sin hidratar. Esta es la soya ya hidratada. Esta es la soya ya sazonada. Le vamos a agregar algo que utilizamos mucho en la cocina en México, que es el jitomate, la cebolla, cilantro bien desinfectado, jugo de limón y le agregamos una pizca de sal de mar. Esto lo podemos presentar nosotros como una entrada, lo podemos presentar como acompañamiento para un platillo, lo podemos presentar cuando hay una pequeña reunión en la casa, se pone el ceviche, se ponen galletitas, galletitas saladas, galletitas de las que a ustedes les gustan o bien tortillitas fritas, totopos frititos. Y van ustedes a ver que es una botana saludable, rápida y muy nutritiva. Podemos incluso agregarle unas rebanaditas de aguacate. Ya saben ustedes que el aguacate es la grasa mejor que podemos comer. Esta es la grasa, mucha gente piensa que el aguacate es, ay, es que tiene muchas calorías. O sea, cada caloría del aguacate cuenta como un maravilloso nutriente, de veras. O sea, si hemos de comer algún tipo de grasa, que sea esta, la grasa del aguacate. Entonces nosotros lo presentamos y aquí tenemos una cantidad de nutrientes que muy raras veces vamos a ver juntos. Está la soya, está la verdura cruda, están las galletitas que podemos poner de las que nosotros queramos. En este caso son las de bajas calorías, ¿verdad? Y entonces todo esto va a hacer que sea un platillo completo, absolutamente completo. Entonces les agradecemos mucho y esperamos que pronto ustedes lo puedan preparar en sus casas. Nuestra siguiente receta van a ser unas brochetas, unas brochetas de verduras. Normalmente siempre estamos tratando de introducir verduras en la alimentación de nuestros hijos, de nuestra familia. Y esta es una forma deliciosa de introducir las verduras. Ya que las vamos a colocar en brochetas, cuando hay un día de campo familiar, por ejemplo, que se asan elotes, plátanos, que se asan muchas cosas, nosotros podemos hacer nuestras brochetas de verdura, que cuando las prueben se van a dar cuenta que son deliciosas, y las podemos poner a asar también en la parrilla. Entonces, en esta ocasión, vamos a prepararlas como si las fuéramos a poner en la parrilla en este momento. Vean, necesitamos varios ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Vamos a utilizar nuestros ingredientes de manera alternada. Vamos a utilizar, por ejemplo, esto tiene que ver con lo que le guste a cada quien en la familia. Si a alguien le gusta, no sé, el plátano, por ejemplo, que es algo que puede llevar nuestra brocheta, el plátano macho, entonces hacemos rebanaditas de plátano macho y agregamos aquí, o rebanaditas de zanahoria. ¿Por qué? Porque le dan un color diferente, un color bonito a nuestra brocheta. Entonces, empezamos a introducir las verduras en el pincho. Si el pincho que van a utilizar es un pincho de madera, yo les recomiendo que lo pongan en agua antes que se hidrate, para que no se pegue la verdura que vamos a colocar, que no absorba el pincho, la humedad de la verdura, y se quede pegado. Entonces, estos ya están pasados por agua, ya están húmedos, colocamos nuestra verdura, y vamos alternando los colores. Podemos utilizar pimientos de diferentes colores, ya saben ustedes que hay pimientos naranja, rojo, verde, todos ellos muy ricos en vitamina C, y que son deliciosos. Entonces, vamos a utilizar queso, en este caso, el queso, por ejemplo, nos da la cantidad de proteína, también una pequeña cantidad de proteína, que vamos a ir incluyendo en nuestra brocheta, y vamos colocando. Miren, tenemos aquí también cebolla morada, porque la cebolla morada tiene un color muy bonito, muy intenso. Entonces, ponemos cebolla morada, ponemos champiñones, los champiñones, los vamos colocando, si son champiñones grandes, los partimos a la mitad, colocamos un pedazo de piña, un pedazo de calabacita, un pedazo de queso, un pedazo de pimiento, repetimos la cebolla morada, y terminamos, ¿qué les parece? con un champiñoncito. Entonces, una vez que tenemos el pincho, listo, lo vamos a poner aquí, de esta manera. y vamos a preparar, este champiñón no quiere ir, entonces se queda, sale este. Vamos a preparar una salsita, que es la que le vamos a poner a nuestras brochetas, antes de asarlas en la parrilla. vamos a utilizar, tres cucharadas, porque como ustedes verán, estamos preparando poquito en este momento, de vinagre balsámico, si ustedes no tienen vinagre balsámico, utilicen salsa de soya, jugo de limón, pimienta, lo que ustedes usen en su cocina, para tener sabor, generalmente lo que utilizamos para darle sabor a las ensaladas, eso, es lo que nos sirve, para darle sabor a nuestra brocheta también. Le agregamos aceite de olivo, ese sí, se los recomiendo que se lo agreguen al gusto, y un poquito de romero picado. Vamos a picar el romero, porque el romero le da un sabor muy especial a los aderezos. Lo mezclamos, ya ustedes saben que la salsa de soya tiene un sabor saladito, el vinagre balsámico igual, entonces no vamos a utilizar sal, vamos a utilizar esto, este aderezo. Entonces ponemos nuestra brocheta, la vamos a bañar con el aderezo, y luego la vamos a poner a la parrilla. Y ustedes van a ver en un momento cómo queda y van a darse cuenta que esta forma de comer verduras es fácil, es sabrosa y tiene una magnífica presentación. Esperemos que esta receta les haya gustado y que aprovechen todos los nutrientes que podemos obtener de las verduras de esta manera. Nuestra siguiente receta es una horchata muy original porque es una horchata de espinaca, ¿sí? Y los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra horchata son los siguientes. ¡Gracias! Es una agua muy sencilla como la mayoría de las aguas frescas, nada más que esta tiene la ventaja de tener todos los nutrientes de la espinaca, si hasta Popeye come espinaca, imagínense nosotros cómo no. Entonces vamos a poner las espinacas perfectamente desinfectadas como están estas, las vamos a poner en la licuadora y sus tallos también. ¿Por qué? Porque en los tallos de las verduras se encuentran una cantidad inmensa de nutrientes que muchas veces no aprovechamos. Por ejemplo, si utilizamos brócoli, mucha gente le quita todo el pedazote al brócoli y en ese pedazo que le quitan a veces hay nutrientes especiales que no están en otra parte más que en el tallo. Entonces, yo les recomiendo que cuando hagan algo como por ejemplo una sopa o en este caso una horchata, usen todos los tallitos, ¿sí? si van a picar por ejemplo cilantro para ponerle a su sopa utilicen el cilantro con todo y su tallo. Esta es la canela previamente doradita, miren, que desprende un olor delicioso. y agregamos el agua licuamos una vez licuada nuestra espinaca la vamos a colar en la jarra donde vayamos a preparar nuestra agua esta horchata nosotros la podemos hacer con o sin leche en la receta que ustedes van a presenciar tiene como recomendación que le pueden poner leche de soya ¿sí? por los nutrientes que tiene la leche de soya desde luego entonces nosotros la podemos presentar así sola o bien con con la leche cualquiera de las dos formas les va a salir deliciosa ahorita la vamos a endulzar nada más que terminemos la mezclamos y le agregamos azúcar morena siempre vamos a utilizar azúcar sin refinar así como utilizamos sal de mar porque no está refinada de la misma manera vamos a utilizar azúcar morena porque no está sometida a tanto proceso químico como está sometida cuando ya está refinada cuando está absolutamente blanca es muy vainilla todos lo sabemos entonces colocamos en nuestro vaso yo como soy ambiciosa uso un vaso de este tamaño entonces le ponemos pielitos y si ustedes quisieran ponerle leche de soya leche descremada leche light de la que ustedes se acostumbran entonces aquí se la pueden agregar ya sea a la jarra o únicamente a los vasos de la gente que si tome leche y aquí tenemos una deliciosa horchata de espinaca con un olor a canela que no se puede no resistir bueno estas fueron las recetas que preparamos hoy esperemos que a ustedes les salgan más ricas que a nosotros preparamos antes que nada nuestro ceviche de soya recordarán preparamos una brocheta de verdura que nosotros podemos acompañar con arroz integral el arroz integral es exactamente igual al otro arroz nada más que con su cascarilla y todos sus nutrientes intactos lo podemos acompañar nuestra brocheta junto con el arroz y para tomar nuestra horchata de espinaca con su leche de soya y su hielo esperemos que les guste que lo prepare y que les salga muy rico y que nos sigan en www.uv.mx diagonal televisión acuérdense a quitarnos un kilo de encima que la familia y la uve nos necesitan un kilo de encima Gracias por ver el video.